El Emir desde la esquina, de 3, aquí enchufan todos, Valdemoro, Suleymanovic. Lanza de 3, es de 2 puntos al metal, rebotea El Emir, vuelve a empezar Iberostar. Marceleño para subir la bola, que el primer es Hermadini, bola hacia la esquina, Suleymanovic de 3, de adentro, El Emir, 7 arriba Iberostar. 16 en triples con este que enchufó el Bosnio. En su muñeca, inversión para Suleymanovic, delante de Garuba, muchas manos ahí abajo, casi comete pasos, Hermadini, esquina, corto, se topa con Tompkins. Y qué buen gesto de Suleymanovic contra el Cristal. Ataca Battlefield, guerra.